El muro de Berlín fue una enorme barrera de hormigón en esta ciudad y sus alrededores. Alemania fue dividida física e ideológicamente en Berlín Oriental y Berlín Occidental desde 1961 hasta 1989. Durante la era de la Guerra Fría, Berlín Occidental fue un resquicio geográfico a través del cual miles de alemanes orientales huyeron hacia el occidente democrático. Las autoridades comunistas de Alemania Oriental reaccionaron construyendo un muro que rodeaba Berlín Occidental. A continuación, 30 cosas que no sabes el muro de Berlín. 1. El muro se construyó durante la noche el 13 de agosto de 1961. Inicialmente se utilizó alambre de púas y bloques de cemento, pero se reemplazó rápidamente por una serie de muros de concreto de hasta 5 metros de altura, terminados con alambre de púas. Contaba con torres de vigilancia, emplazamientos de armas y minas antipersona. 2. David Woghuy actuó cerca al muro de Berlín, mientras que los alemanes del este se reunieron para escuchar del otro lado. Dijo, y los escuchamos vitoreando y cantando desde el otro lado. Dios, me estaba rompiendo el corazón. Nunca había hecho algo así en mi vida, y supongo que nunca lo volveré a hacer. 3. Peter Fechter era un alemán del este, tenía 18 años de edad. Recibió disparos de las tropas alemanas del este cuando intentó cruzar el muro. Fue atrapado en el alambre de púas y murió desangrado frente a los medios de comunicación del mundo. Fechter fue la primera persona en morir por intentar escapar a la libertad. Este evento inspiró la canción libre de Nino Bravo. 4. En 1963, un soldado de Alemania del este llamado Wolfgang Engels robó un tanque, e intentó conducirlo a través del muro de Berlín para procurar escapar. 5. El muro de Berlín fue derribado por ciudadanos cuando un portavoz de Alemania se equivocó en una conferencia de prensa, diciendo que había privilegios de cruce de fronteras inmediatos para cada ciudadano. 6. Más de 3 millones de alemanes orientales escaparon a Alemania Occidental entre 1945 y 1961, la mayoría de ellos atravesando la salida de Berlín. 7. 50 mil personas de Berlín, conocidas como Grenzhenger, cruzaban cada día para trabajar en Occidente, recibiendo salarios más altos, mientras vivían en viviendas subsidiadas y no contribuían en nada a la economía oriental. 8. Alemania Oriental creó su propia bebida de cola llamada Vitacola. Sus ventas casi desaparecieron después de que la caída del muro de Berlín trajo Coca-Cola y Pepsi al este. Sin embargo, sigue siendo la cola más popular en Turingia, por lo que este estado alemán es uno de los únicos lugares del mundo donde Coca-Cola no es el líder en el mercado. 9. El Museum en Washington DC tiene la mayor parte del muro de Berlín fuera de Alemania. 10. En septiembre de 1989, la primera ministra británica Margaret Thatcher le suplicó al presidente soviético Mikhail Gorbachev que no dejara caer el muro de Berlín, y dijo que quería que Gorbachev hiciera lo que tenía que hacer para detenerlo. 11. Anatoly Golitsin fue un agente de la KGB que desertó a los Estados Unidos en 1961. Según él, los soviéticos habían planeado un engaño a largo plazo para adormecer a Occidente en una falsa sensación de seguridad, al parecer romper el muro de Berlín, para formar la Unión Europea y dejar que Estados Unidos se meta en la enorme deuda y los conflictos que hoy tiene. 12. Para el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, se instalaron 8.000 globos brillantes a lo largo de las 10 millas del sitio de la antigua barrera este y oeste. 13. Había 302 torres de observación, 259 pistas para perros, 20 bunkers y más de 11.000 soldados alineados en el muro de Berlín. 14. La última persona que murió en el muro de Berlín intentó escapar en un globo aerostático, suceso del 8 de marzo, de 1989. 15. Se podía visitar Alemania Oriental después de solicitar una visa en una embajada de Alemania Oriental con varias semanas de anticipación. 16. El 19 de julio, de 1988, 16 meses antes de la caída del muro de Berlín, Bruce Springsteen, E, y Street Band tocaron Rocking the Wall, que fue un concierto en vivo en Berlín este, al que asistieron 300.000 personas y se transmitió por televisión. 17. Contrariamente a la creencia popular, la demolición real del muro de Berlín no comenzó hasta el verano de 1990 y continuó hasta 1992. 18. Erika Eiffel, exitosa arquera estadounidense, está casada desde 2007 con la Torre Eiffel, antes salía con su arco y tuvo una relación de varias décadas con el muro de Berlín. 19. Usain Bolt, posee una parte de 3 toneladas del muro de Berlín. 20. La Unión Soviética agregó decenas de miles de ametralladoras dentro de la sección interior del muro de Berlín para evitar que las personas en el este escapen. En 1983, los soviéticos acordaron desmantelar las ametralladoras a cambio de un préstamo de 2.000 millones de marcos alemanes de Alemania Occidental. 21. La estatua de Ronald Reagan en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos tiene fragmentos del muro de Berlín. 22. Cuando John F. Kennedy escuchó la noticia de que los comunistas se habían amurallado en Berlín Oriental en lugar de aislar Berlín Occidental, le dijo a su asistente, no es una solución muy buena, pero un muro es mucho mejor que una guerra. Este es el final de la crisis de Berlín. El otro lado entró en pánico, no nosotros. No vamos a hacer nada ahora porque no hay otra alternativa que la guerra. 23. Roswell, Nuevo México, recibió un trozo del muro de Berlín por su tratamiento de los prisioneros de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Esta pequeña parte del muro muestra el lado occidental, el democrático, que tiene grafiti. 24. Holger Betke disparó una flecha desde un ático sobre el muro de Berlín. Luego, usó una polea para cruzar a Alemania Occidental. Para no ser visto se aseguró que las torres de vigía cercanas no posean faroles de luz. 25. Los tres hermanos Betke escaparon de Berlín Oriental individualmente. El primero, Ingo, utilizó un colchón de aire para flotar hacia el oeste. Holger usó la flecha y la polea. El tercer hermano, Egbert, fue rescatado por Ingo y Holger en aviones ultraligeros que se dirigían a Alemania del Este. 26. Thierry Neuer, que abandonó la universidad en 1984. Usó el grafiti para ser pionero en la tendencia de pintar el muro de Berlín como una forma de protesta. Subió a través de pequeños agujeros para evitar disparos mientras pintaba 5 kilómetros de los lados oeste y este del muro de Berlín. 27. El muro de Berlín no era solo una estructura preconcebida. Era una serie de cuatro paredes diferentes. Comenzando con dos cercas de alambre y luego con dos paredes de concreto, el último de los muros, el icónico Grinsmauer 75, estaba formado por los bloques de hormigón con grafiti que comúnmente se asocian con el muro de Berlín en la actualidad. 28. Algunas partes del Grinsmauer 75 se debilitaron estratégicamente en ciertos lugares para permitir que los soviéticos condujeran sus tanques hacia el lado occidental. 29. En los primeros dos años de existencia de los muros, antes de que las cerraduras necesitaran varias personas para abrirlas, más de 1.300 hombres uniformados de la RDA desertaron a Alemania Occidental. 30. Nueve meses después de la caída del muro de Berlín, las tasas de natalidad en Alemania Oriental cayeron un 40% y no se recuperaron hasta 1994, ya que las personas experimentaron una transición personal y económica que no logró calmar la euforia de las primeras horas.